El chico de la Cala No, miro que se sigue Dame la botella Así se ve la etiqueta No le damos un mazo para que volviese Esto es lo que toman los machos y juegan al futbol Toma bicho pajero Ojala que esto salga en Youtube El pajero fracasado, tu hijo que esta en Italia Sopando de la bola técnico Vos no puede jugar a la bolita por más que si que llegas al hilo va a ver el bicho, no lo va a pasar para abajo Amén, Amén Pichi me da el mensaje del bicho ¡Bicho! ¡No ponen el bicho! ¡No ponen el bicho! ¡Bicho! 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 Él no sabe lo que dice ¡Dijate así! Se acaricia, te da el bicho ¡Dale! Él porque un amante del bicho ¡Mira si se va lo enfocando! ¡No me da el loco! ¿Dónde está? Un vaso de agua Ahí va, ahí va Fondo me da un vaso de agua ¡Mmm! No, yo lo tomo ¡Toma, bicho! Fondo de tu 10 ¡Bicho! 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 ¡No lo dije nada! ¡Le dije algo a él y se prendió él! ¡Sigue la ronda! ¡No estamos jugando! ¡Toma si te la aguanta! ¡Toma si te la aguanta! ¡Chucho desvirucheando! Chucho ha deviruteado una vez más. Es integrante. Cuando él solía vieron un pokémon, yo lo tomaba de esto. Me puedo evolucionar y te hizo esto. Si. Dale. A piñón fijo el amigo del aludo. A lo que tomaba Chucho daba miedo. ¿Le viste Chucho? No. Vamos a hacer un segundo. Ah, lo que va a hacer a mi esto. No, 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 no. No, 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 no. No tomamos más Chucho. Tomamos más a la mesa. Tomamos más a la mesa. Pasaron al trapo. No, 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 no. De hecho, volcó más a lo que había en este foto. ¿Qué? Nos lo agarramos de bumbullet. Se lo estaba encujando bumbullet. No te sacaste la vía. Dale, después te voy todo. Agua, confesión. Che, que no llega. No llega acá, boludo. No llega acá. No llega acá. No llega acá. No llega acá. ¿Vos vinierta a tomar? Sí. Viste que capaz que un día esto viene. Que tardará uno. No, vos eres el palmo. No estás negro, lo más quiero. No es el palmo. El palmo es el palmo. El palmo es el palmo. El palmo es el palmo. Y el palmo es el palmo. El palmo es el palmo. Mirá la pestaña, eh. Mirá la pestaña, eh. Mirá la pestaña. ¡Ay no vas! Mirá. 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 Mirá que nos bajamos, mirá. Tomátenlo todo, ¿no? No, 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 no. Ya. Eso es lo que queda. Le boca puro. Bicho. 40 grados de alcohol. No me pongas, bicho. No me pongas. Tu hijo nunca jugó a la mi cara en el cuello. Y el aludo se sacó la vuelta. Y el aludo se sacó la vuelta. ¿El aludo se sacó la vuelta? Aludo, ¿por qué no tomás? Dale, dale al aludo. Lo peor es todo. Van a ver esto tu hermana y nos van a cagar tanto trompadas en la calle. Mirá un poquito. Apenas, aludo. Apenas, aludo. ¡Apenas! Bicho débil. ¿Qué decías, pide? ¡Saludo! Señor no va a ser muerto. ¿Van a ver? Señor no va a ser muerto. Se está quemando el intestino. Pereció, pereció en nuestras manos. Ha caído. Pereció en nuestras manos. ¿Y vos? La loco. Bueno, y aquí ha finalizado esta competencia. Nos despedimos. Ha sido un placer. Desde aquí Juan Carlos Pelotudo, en vivo y en directo para ESPN. Sobre los X Games. El Manago Dunga se despide. Quédense, quédense en ESPN, líder mundial en deportes. Aquí viene el evento de a ver quién ama más a Matías. Los dejo con nuestro periodista Juan Carlos Loco, amante de Matías. Así que, como ya les digo, hasta siempre y díganle sí al deporte y no a la droga.